¿Qué es el operativo de transportistas? Muchos taxis circulando, los que están circulando son los que llevan prácticamente personal de algunas de las tiendas departamentales a sus hogares después de que salen de labores, es decir, regularmente salen ellos a las 11 de la noche y ya tienen ellos programados llevar el personal. Son prácticamente, ayer nada más tuvimos una sanción por una persona que no cumplió con la disposición. Seguiremos así prácticamente hasta que se diga que ya estamos otra vez sin ningún tema de la emergencia sanitaria. El próximo sábado ya no deben de circular los taxis, ni sábado ni domingo. Nada más prácticamente deben de circular hasta el día de hoy. A las 10 de la noche deben de parar toda la circulación de los taxis y únicamente el día de mañana podrán circular los autobuses urbanos hasta las 3 de la tarde. De ahí y otra vez hasta el próximo lunes a las 3 de la mañana podrán reanudar labores. ¿De qué van las sanciones? Sí, le comento las sanciones, ahorita están prácticamente ya tuvimos que elevarlas, estaban en 10 salarios mínimos. Quien sea sorprendido no acatando la disposición ya vamos a tener que aumentar a 20 salarios mínimos, es decir, estamos hablando de aproximadamente 1.700 pesos. Perdón, perdón, me decía el caso de emergencia, desde luego, mire, están algunos sitios autorizados, están los sitios, le comento el sitio del Seguro Social, el sitio del IMSS, el sitio del Hospital 450, el sitio de Soriana Centro, la Central Camionera, el sitio de la Plazuela. Y aparte vamos a estar difundiendo de parte de comunicación social de gobierno del estado, el día de hoy les estará dando a conocer algunos teléfonos donde puede llamar la gente para cualquier tipo de emergencia. Las emergencias son únicamente, obviamente, temas de salud, para que si ocupan algún medicamento, ocupan ir a algún hospital, son los temas que se les van a pedir. Y va a haber teléfonos de prácticamente la gran mayoría de las bases establecidas y así registradas. ¿Hay personas que van a salir fuera? ¿Ya se está a los dos mil? Si van a salir fuera de la ciudad, si van a salir fuera de la ciudad, ellos pueden llamar o al aeropuerto, si van a salir al aeropuerto o a la camionera, pueden llamar a estos teléfonos y con todo gusto se les atenderá para poderlos llevar a su destino, para que puedan ellos abordar los autobuses o el avión a donde vayan a ir. En el caso del personal médico, se ocupó al casado en la noche.